Bueno señores, última etapa, etapa 6. Estoy yendo a recoger la bici al parking de bici y ya he quedado yo con Antonio abajo en la salida. Así que nada, 50 y pocos kilómetros, no hemos cogido el perfil hoy. Así que hoy vamos un poco a ciegas. ¡Vamos! ¡Grande! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Grande! 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 ¡Qué gran patógrafo! ¡Nos vamos! ¿Está bien? Gracias por ver el video Gracias Km 47, esto se acaba Vamos Vamos Ya estamos en el parque Tengo la entrada Lo ha hecho a la meta, claro Mira ahí compadre, lo bien que se ha aportado ¡Vamos! ¡Joder! ¡En toda la meta! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Voy a por la medalla ya! ¡Besito de abuela la medalla! Tomá, poned la medallita Antonio ¡Enhorabuena tío! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Besito de abuela ¡Vamos! ¡Antonio! ¡Está ganando con 10! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Buffi top! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Seis días! ¡Casi 400 kilómetros! ¡Llega los al fin! Lo hemos hecho al final, eh! Parece mentira La tontería no fue tan tontería, eh! ¡Va! ¿Cuántos pensaste amaba raso esto? ¡Poqui topo! ¡Pan! Bueno, a las dos y media Te dura Te dura Te voy a ir muy un A las dos y media Bueno, Fulgadito Hasta aquí La última y sexta etapa de la Andalucía Ya medallita El ahito Y ahora Vuelta a casa Así que nada Etapa muy chula Etapa muy parecida a la de ayer Pero más cortita Y restando Con ganada que va Así que nada Ya habéis visto un poquito más de la Andalucía La próxima No sabemos cuál es Pero no va a ser pronto Y con ganas de soltar la bici En el dormitorio Y en el local Hasta dentro de dos días Y en martes ya otra vez Y nada Agradecer a todos los amigos Que hay personas Que hemos conocido aquí En la Andalucía del Rey Que nos habéis saludado Que nos habéis animado Y hemos hablado Y tío Sois gente increíble, tío De los años pasados Increíble Ha habido muy, 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 muy Buen rollo entre corredores Así que guay, guay Muy, muy alegre Muy contento de haberlo hecho Y bueno, ahora mismo Estamos cansados Nos hemos reventado Pero súper felices Así que nada Ya contaremos Si hacemos alguna más Alguna experiencia O tiramos la bicicleta Y a la suda Y las partimos Bueno, pulgaditos, señores Se cierra aquel vídeo Y bueno Se acabó Adiós meters ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video.